El día de la fecha se redactó el acte de veredicto en el cual fue condenado Luna a 5 años de prisión y como tenía antecedentes y condenas anteriores no cumplidas, se unificó en 13 años 7 meses. ¿13 años 7 meses en total? En total. Al momento de expresar los alegatos, la Fiscalía mantuvo la acusación con algunas variantes, por ejemplo en el hecho nominado primero quedó en abuso sexual simple, el hecho nominado segundo en vez de robo quedó en hurto simple y las amenazas fueron probadas acabadamente de manera que mantuvo la acusación por el delito de amenaza. No así respecto a la desobediencia judicial porque no existía prueba independiente que respaldara la comisión de ese delito. Él ya tenía antecedentes así que se lo declaró reincidente. Se lo declaró reincidente por tercera vez. ¿Conforme entonces con el resultado? Seguro que sí, sí, eso es justicia.